Hola usuarios de 360 y de la librería mediática en venezolana de televisión. Hoy hacemos un minuto para el libro estando de fiesta por muchos motivos. Les decíamos la semana pasada que íbamos a dar una noticia muy importante en el programa y esa noticia es que se ha creado por decisión del Consejo Universitario de la Universidad Católica Santa Rosa, según informó el rector de la Universidad, Carlos Bollí, una escuela de periodismo cultural que va a llevar el nombre de María Elcira Matute e Isidoro Hugo Duarte. Eso nos compromete y nos compromete mucho porque significa un reconocimiento a muchos años de trabajo y la satisfacción de que vamos a formar a nuevos periodistas culturales para los tiempos por venir. Y en homenaje a los niños y jóvenes que adoran la memoria de Simón Bolívar y para celebrar su cumpleaños tenemos un programa especial este sábado en vivo a las 9 de la mañana con reposición el domingo a las 2 de la tarde. En ese programa vamos a celebrar el cumpleaños de Simón Bolívar que cae 24 de julio. Nosotros desde el sábado lo vamos a estar celebrando con niños, niñas y jóvenes desde 8 a 16 años. Con ellos conversaremos acerca de qué les llama a ellos la atención de la vida de Simón Bolívar y qué significa Simón Bolívar para ellos en este tiempo. Además de comentar curiosidades, lecturas, libros que leía Simón Bolívar porque los tenemos en este libro que nos cuenta esa historia, esa parte de la historia de la vida de Simón Bolívar y vamos a estar acompañando esa celebración que la Casa Natal del Libertador hace entre el 21 y el 28 de julio allá en la Casa Natal del Libertador con actividades para celebrar el cumpleaños de Bolívar y también comentaremos sobre el diplomado sobre Simón Bolívar que hace el Centro de Estudios Simón Bolívar que les recomiendo buscar en memoriasdeoliari.com La reflexión del programa será también oportuna para pedir que no nos quiten espacios para la historia y la geografía en nuestros espacios educativos, en nuestras aulas educativas. La colección Bicentenario ha dedicado libros completos para estudiar la historia de Venezuela. Pueden agregar todas las materias que quieran, pero la historia de Venezuela y la geografía no las dejan allí. Es más, aumenten las horas. El interés que los niños y jóvenes demuestran acerca de nuestra historia propiciado por todo el trabajo que hizo el presidente Chávez así que el presidente Maduro y todos estos institutos nuevos que se han ido creando nos expresa que es muy necesario que la historia tenga un sitial preferencial en nuestras aulas educativas. Así que de todo eso vamos a estar hablando este fin de semana en la librería mediática. Soy María Elcira Matute para invitarlos a leer siempre y a leer de todo. Gracias. 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 Gracias.